Yo sé, mi esperanza está en él Cristo, el que salva, la esperanza está en él Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel Y no escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo Y en tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy Que valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia él nos limpió, tu amor es Dios, su nombre es Cristo Y se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia él nos limpió, tu amor es Dios, su nombre es Cristo Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración Las murallas caen a sus pies al oír su voz Por su gracia él nos limpió, tu amor es Dios, su nombre es Cristo Oh, 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 oh Y se oirán en los cielos el sonido de nuestra adoración, las murallas que caen a sus pies al oír su amor. Por su gracia en los limpios, Juan bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva la esperanza, está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, Amigo fiel. Muy buenas tardes mis hermanos, ¿cómo están? ¿Bendecidos, seguros? Me da mucho gusto, me da mucho gusto y como este canto tan hermoso, un día tenemos la esperanza de estar en la presencia de Dios. Imagínense, no sé si habrá turnos o si habrá cultos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios nos dice que no necesitaremos ni siquiera la luz del sol porque la presencia de nuestro Señor Jesús nos alumbrará completamente. Imagínate que hermosos momentos, para allá es que vamos, para allá es que estamos trabajando para estar en la presencia de nuestro Señor Jesús. Y es por eso que aunque es una esperanza y que aún ese momento no llega, hoy podemos experimentar su presencia a través de su Espíritu Santo y las promesas que Él cumple. ¿No lo crees? Te invito a que le demos un fuerte aplauso porque Él es nuestro invitado especial en esta hermosa tarde. A Él es el que venimos a glorificar, a agradecer, a bendecir. Porque cada una de sus promesas son verdades. Porque las vemos en su palabra y las vemos cómo se cumplieron las familias, en los personajes que creyeron en Él. Pero también nosotros, cuando lo ponemos en práctica en nuestra vida, podemos ver cómo sus promesas se cumplen. Nuestras vidas, nuestras familias se unen en Él. El amor fluye a través de nuestras vidas con todos aquellos que nos rodean porque el amor verdadero viene de Él. Y no lo puedo comparar con algo más y discúlpeme si lo comparo con algo que yo he vivido. Pero me parece mucho este privilegio de conocer más de Dios cada día. Como cuando a mi hija Sara, cuando tenía dos años, ahorita ya tiene nueve, le di chocolate por primera vez. No sé si ustedes han visto la cara de un niño cuando prueba el chocolate por primera vez. Pero mi hija fue así como si los cielos se abrieran, no sé si vio los ángeles. ¿Verdad? Pero un mundo de posibilidades se le abrieron. Y cuando yo leo la palabra de Dios y veo las promesas, las posibilidades que tengo en Él. ¿Por qué antes no las tenía? Estaba en la oscuridad, perdido, sin esperanza, sin fe. Pero ahora leo su palabra y donde me dice que soy su hijo, que soy bendecido, fortalecido, que soy limpio, que soy un sacerdote, que soy un siervo de Él. Que no soy esclavo sino que soy amigo y esas promesas no solamente son para mí. Algo que me gusta de Dios es que Dios no tiene favoritos. Todo aquel que se acerca a Él, Él lo abraza, lo recibe. Y es por eso que cada uno cuando nos acercamos a Él ya no somos los mismos. Porque comprendemos que realmente Dios nos ha amado y ese amor ahora que recibimos de Él lo podemos compartir. Así que te felicito si vienes por primera vez. La verdad que nos da mucho gusto, nos honra que nos visites y puedas compartir estos momentos con nosotros. Porque créeme que la persona que te invitó desea bien para tu vida. Y yo tengo un regalo para ti. Si vienes por primera vez en esta tarde, tengo un regalo muy especial. Pero te quiero pedir que te pongas de pie, por favor. ¿Quién viene por primera vez? Bienvenido. Si te puedes permanecer en pie, muchas gracias por estar aquí. ¿Alguien más viene por primera vez? Ahí dentro viene una bajita. Te pido que puedas llenar los datos porque queremos seguir en comunicación contigo. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Bien, los demás que somos de casa, sabemos que hay una forma muy especial en la que Dios nos bendice cuando estamos en momentos como este. Momentos en familia para agradar a Dios, pero también para bendecir nuestras vidas. ¿Qué te parece si nos ponemos en pie, podemos saludar al mayor número de personas posibles y darle una sonrisa, un abrazo? Así que mi hermano, te invito a que puedas tratar de saludar al mayor número de personas posibles. ¡Ánimo! Dios te ama. Ya no te quiero ver así, sé que tu día ha sido gris, yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas a escapar, yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré. Cantando juntos. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, respira el aire del amor. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré. Aunque tu mundo siga igual, no te decidas a escapar, yo sé que todo va a estar bien, siempre a tu lado estaré. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, respira el aire del amor, canta esta canción una vez más. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, Dios da tu vida otro color, siempre sale el sol una vez más. No te rindas, no, respira el aire del amor, canta esta canción una vez más. No te rindas, no, respira el aire del amor, canta esta canción una vez más. Así es, bienvenidos todos en esta hermosa mañana. Puede tomar su lugar, muchas gracias por estar aquí, es un privilegio, es un honor que estemos juntos como familia y juntos con el propósito de celebrar a Dios, celebrar a nuestro Señor Jesús. A veces cuando yo leo las historias tan dramáticas a veces en la Biblia, me pongo a pensar de aquellos hubiera, ¿verdad? Aunque los hubiera no existe y a veces los queremos aplicar en nuestra vida. Pero me pregunto por ejemplo con Moisés, cuando Éxodo nos relata cómo es que Dios había destinado a alguien que libertara a su pueblo y cómo es que allá en el exterior, en la atmósfera de Moisés, en su vida, en su mundo, se estaba asesinando a todos aquellos niños que pudieran ser aquellos libertadores, pero Dios en su plan y en su tiempo perfecto envuelve a Moisés en una canastita y lo pone en su familia en un río y esa canastita llega a la presencia de la hija de Faraón quien lo adopta como si fuera su hijo y crece Moisés ahí. Pero yo me pregunto y si la hija de Faraón no le hubieran dado ganas de bañarse, ¿verdad? Y si hubiera llegado quizás 10 minutos después, ya cuando la canasta hubiese pasado, ¿verdad? Y tantas cosas que vienen a mi mente, pero entonces me doy cuenta y no solo en esa historia en cada una de las que relata la palabra hay tiempos perfectos, hay situaciones perfectas las cuales Dios dispone y en sus planes no hay algo que se le escape. Por eso cuando vienen pruebas a mi vida, regreso a esos momentos y puedo leer una y otra vez a través de cada personaje, cómo es que hay tiempos tan perfectos. Quizás nosotros que estamos en medio de la prueba no nos damos cuenta y decimos oye esto nos cayó de sorpresa, no sé cómo voy a salir, no sé cómo, cómo, cómo va a cambiar esto en bendición para mi vida, pero Dios sí lo sabe porque tiene recursos alrededor de nosotros que están diseñados para llegar y activarse en un tiempo preciso, no después, no antes sino en el tiempo perfecto de Dios. Así que mi hermano, no tengamos temor, más bien confiemos en Dios sabiendo que Dios tiene todo bajo control y si tú estás pasando por una prueba sabemos que eso va a suceder porque Dios quiere probarnos y nos lo ha avisado pero quiere bendecirnos a través de esa prueba para que nuestra fe crezca, para que le conozcamos más pero ciertamente el dolor es verdadero cuando pasamos por esa prueba y a veces pensamos que nunca saldremos de ella, por eso es bueno venir a los brazos de Cristo y decir Señor yo necesito ese descanso que tú ofreces para aquellos que estamos cargados, trabajados y cansados así que te invito, si tú te sientes así, pasa con nosotros, aquí al frente vas a ver a mis hermanos y hermanas mientras vamos a entonar una alabanza, puedes salir de tu lugar, queremos orar contigo me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios antes de nacer escogido fui por tu gran amor volví a nacer volví a nacer pertenezco a ti tu sangre fluye en mí ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor yo soy hijo de Dios yo soy hijo de Dios Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por tu gracia, somos tus hijos amados, nos has hecho libres. Oh, 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 oh. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el tiempo. Oh, 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 oh. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Hijo de Dios. Cantaré yo soy hijo de Dios. Señor, gracias por esta hermosa tarde. Gracias por tu presencia porque nos permite experimentar de la paz inexplicable aún en medio de la prueba. Gracias porque tú nos das fuerza a aquellos que no tenemos y multiplicas fuerzas al que tiene pocas. Gracias. Entonces permítanos ponerte en primer lugar en todo lo que hacemos en tu precioso nombre oramos en el nombre de Jesús y decimos amén. Podemos tomar nuestro lugar mis hermanos. Podemos tomar nuestro lugar mis hermanos. En el nombre de Jesús y decimos amén. 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 René Flores proviene de una familia de condición humilde de la pequeña ciudad de Sica en el antiplano de La Paz, Bolivia. René, su esposa y sus tres hijos varones comenzaron a orar intensamente para que él pudiese conseguir un nuevo trabajo. Habían algunas propuestas que les interesaban. Una mañana él oyó claramente la voz de Dios que le decía. Tienes que ser un empresario. Tienes que ser una bendición para tu iglesia. Pero, ¿cómo ser un empresario sin dinero? Muy buenas tardes, ¿cómo está hermano? Bienvenido. Gracias, tú me siento. Gracias, hermano. Gracias. Hermano, el día sábado le vi un poquito muy preocupado, triste en la iglesia. Entonces, yo dije, algo tiene el hermano. Por eso es que está muy triste. Porque usted jamás sabe estar así. Siempre es entusiasta, que nos anima a todos. Y algo pasó en su vida. Entonces, cuando yo me enteré de que usted, hermano, está sin trabajo. Usted predicando lo dijo, ¿no? Que está sin trabajo, no tiene recursos. Y también que, hermano, como usted tiene muchas amistades, donde le habían propuesto en la parte política un empleo. Entonces, yo dije, ah, ya el hermano ya debe tener empleo. Pero también me puse triste cuando usted dijo, hermanos, que la política no es para el cristiano. Entonces, yo no acepté este empleo. Entonces, yo lo pensé y dije, yo me alegro realmente de que el hermano René no se involucre en la parte política. Pero, hermano, me vino algo en mí. Yo dije, yo tenía un dinero que estoy agarrando para poder comprar una casita. Y no lo estoy ubicando la casa. Será la voluntad de Dios, no sé. Pero me vino eso a mi mente. Yo dije, ¿por qué no puedo facilitar este dinero al hermano René? Quiero confiar este dinero en sus manos para que usted sepa cómo surgir dentro de su trabajo. Usted es un hombre de negocios. Entonces, yo quiero entregarle este monto, hermano, para que usted siga adelante. Muchas gracias, hermano. René hizo un estudio de mercado y observó que los importadores carecían de los conocimientos técnicos apropiados para negociar con otros países. Fue en esto que René encontró su oportunidad. Con aquel dinero, René comenzó una empresa familiar, Importaciones CJI. Comenzó distribuyendo materiales de construcción en la región, amplió la distribución en todo el departamento y seguía creciendo. Los años iban transcurriendo y Dios confirmaba su promesa en la familia de René. Ellos nunca dejaron de lado su fidelidad y comunión con Dios. A través de los cultos familiares, diariamente colocaban sus vidas en las manos del Señor. René es un anciano consagrado de la iglesia. Ha creado un programa de emprendedores para las nuevas generaciones de la iglesia. Por la gracia de Dios, René y su familia tienen hoy estabilidad económica. René no considera que el dinero, aunque necesario, sea lo más importante. Ahora comparto el secreto de todo en la vida. 1. Primero Dios. Relacionamiento con nuestro Padre Celestial todos los días. 2. Fidelidad en los diezmos. 3. Gratitud a través de las ofrendas. Y número cuatro. Generosidad en los pactos. Probad y ved. Definitivamente que todas las cosas que recibimos de parte de Dios son buenas. Y cuantos saben que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Yo te invito a que nos pongamos en pie y podamos cantarle a Él, exaltar su nombre sabiendo que quienes somos y lo que tenemos ha venido directamente de Él. Amanecer. 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 eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi esfuerzo sí me lo diga, ahora yo sigo contento pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer, mi corazón está completo porque en ti, ahora puedo cantar, ahora puedo reír, y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza a quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mi esfuerzo sí me lo diga, quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza a quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis besos y melodías que buena es Dios me parecí con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol, me parecí con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apague el sol, cuando los campos mueven sus dudas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero ser mi y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza a quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis besos y melodías, y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza a quedarte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme, mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis besos y melodías Así es, porque Él es bueno y maravilloso, porque Él lo dio todo por ti y por mí, por eso podemos decir Señor, nos queremos entregar completos a ti, e invitar a todos aquellos que no le conocen, ven, ven a la presencia de Dios, porque Él te ama y quiere lo mejor para tu vida, que te parece si cantamos eso, porque es cuando estamos juntos y alabamos cuando hay una bendición especial, así como cuando lo hacemos en casa Mejor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de Dios, prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey, ven conmigo a la casa de un rey, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando ahí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios, en la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor, arde de amor, por el que me dio la vida, por el sol le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando ahí en la casa de Dios, 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 ven conmigo a la casa de Dios, En la casa de Dios, en la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando ahí en la casa de Dios, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó Y estando ahí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor, en la casa de Dios, 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 en la casa de Dios ¡Gracias! Identificados, pero bueno También como dijo el pastor En la mañana, sí nos bañamos Pero es que de pronto siguen la unción, ¿verdad? No, no se crean Entonces vamos a decir Dos versículos a nuestro Señor Vamos a decirle Dios Yo me alimento de tu palabra Comienzo yo, nada más van a ser dos personas Jeremías 29 y 11 Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Pensamiento de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis ¿Alguien quiere continuar? Montones A ver, bueno, no veo que nadie A ver, Filipenses 4.13, ¿qué dice? ¿Alguien que quiera decir? A ver, nuevamente Muy bien, ya va uno ¿Alguien más quiere cerrar el segundo versículo? Con el segundo Ok, vamos a, les ayudo Salmo 23.1, Jehová es Muy bien Miren, estos tiempos Muchas personas a veces se visten De paz Se ponen como Lo hemos escuchado La máscara, ¿no? Del santo Nada más diciembre En enero se la vuelven a quitar Y no debe ser así, ¿verdad? Vamos a escuchar lo que dice La escritura en Hebreos 12.15 ¿De qué es lo que debemos cuidarnos nosotros? Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ello muchos sean contaminados Lo dice Hebreos 12.15 Y hace rato Este Me decía un compañero Aquí del grupo Oye Como Salí No tuve que Chance de llegar a mi casa Tuve que ir a comprar un pantalón Y no le quité la etiqueta Y ahí dice El valor Oye, ¿tienes ahí la etiqueta del valor? Yo Ay, sí es cierto Ya me la quité Pero me llevó a pensar ¿Qué etiqueta tenemos puesta nosotros en este momento? ¿Es una amargura? ¿Que tienes un valor? ¿Que nomás estás en estallar y ya? ¿Contaminas el ambiente? ¿O estás envuelto en el amor de Dios? Si te envuelves de sí mismo Es un regalo pequeño Pero si te envuelves del amor de Dios Fíjate que eres un regalo enorme Enzanchable, inconmensurable Entonces vamos a pedirle Vamos en este canto A decirle a Dios Que nos envuelva en su amor ¿Y sabes qué dice la escritora cuando eso sucede? Sucede lo siguiente Como dice Salmo 103 Dice lo siguiente Mi Dios me perdonó todo el mal que he hecho Me devolvió la salud Me libró de la muerte Me llenó de amor y de ternura Mi Dios me da siempre todo lo mejor No hay Me hace fuerte como las águilas Salmo 103 Vamos a decirle a Dios Que nos envuelva Vamos a cantar el coro de este canto Con la pura guitarra, el piano Y aquí vamos a estar con los chicos Y ahí luego comenzamos a cantar Y yo tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Y me persigue Deja las noventa y nueve Y va por mí Y no puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Y a tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Antes de respirar Y ha sido tan bueno para mí Ha sido tan bueno para mí Antes de respirar Soplas de vida en mí Ha sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve Y me sostiene amor sin condición Y me persigue Y me persigue Y deja las noventa y nueve Y va por mí Y no puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Y oh tu amor me envuelve Y me sostiene amor sin condición Y aún lejos de ti Tu amor luchó por mí Ha sido tan bueno para mí Ha sido tan bueno para mí Cuando no de mi valor Te entregaste por mí Ha sido tan bueno para mí Y oh tu amor me envuelve Y me sostiene amor sin condición Y me persigue Y deja las noventa y nueve Y va por mí Y no puedo ganarlo Ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Y oh tu amor me envuelve Y me sostiene amor sin condición No hay sombra que lo alumbre Montes, monte que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Montes que no escales Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Munte que no escades Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Munte que no escades Para encontrarme a mí No hay pared que no derrumbes Mentira que no rompas Para encontrarme a mí No hay sombra que no alumbres Tu amor me envuelve Y me sostiene amor sin condición Y me persigue Y deja las noventa y nueve Y va por mí Que no puedo ganarlo Y me celo Tu amor se entregó por mí Y yo tu amor me envuelve Me sostiene amor sin condición Nos acompañes a darle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús ¿Quién nos separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo bajo, ni la espada, ni la vida, ni la muerte Nada nos separará Porque ahora si vivimos Para Él vivimos Y si morimos Por Él morimos Te invito a que cantemos juntos Aún creo en Ti Señor Muro rodeando estoy Pensé que caerían hoy Pensé que caerían hoy Nunca me has fallado Nunca me has fallado Nunca me has fallado Nunca me has fallado En Ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré En Tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Mi corazón te alabará Cristo mi salvador En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel Nueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre ha sido fiel, siempre ha sido fiel. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús, santo y maravilloso ese. Pastor, bienvenido, buenas tardes. Dios los bendiga en esta hermosa tarde, tome su lugar. Gracias a Dios porque hoy estamos contentos con el Señor y gracias por la misericordia que Él nos concede estar ya en su segundo servicio. Qué hermoso que podemos estar en cada uno de ustedes. Mi nombre es Pastor José Luis Mendoza de Mercedes, Texas. Tenemos tres hermosos hijos, puros hombres y el mayor, los tres son músicos. Bueno, cuatro, que el chiquito ya lo subimos ahí las tamboras a pegarle, como una tambora ahí de juguete. No sé, de repente la agarró y subió para arriba y mi esposa estaba contenta, alegre. Así es que los tres muchachos están dedicados a la música. Y gracias a Dios por la bendición de cada uno de ellos. Hace, el día de ayer se me graduó uno del colegio aquí en Rosville, de director de banda. Y bueno, nos ha ayudado mucho en el asunto de la música. Y estamos contentos con el Señor porque Dios es bueno con nosotros y para siempre es su misericordia. Muchos de ustedes, quizá los conozco, me han visto, estuve con ustedes predicando en el lugar que estaban antes y ahora aquí por primera vez. Muy contentos con el Señor porque Dios es bueno con nosotros. Y hablamos en la mañana algo muy importante en la cual le comentaba a Tomano Pastor Guerrero. Hoy es a final, estamos a final del año, ¿verdad? Yo sé que mucha gente anda de vacaciones, anda afuera y nosotros de qué lado también estamos haciendo los proyectos de finanzas, la entrada de dinero. Estamos tratando, no creo que estamos diliando con mucho, pero sí tenemos, somos conscientes que vienen los fines de año, vienen los impuestos y lo que decimos impuestos. Allá nosotros en febrero, marzo, pues bueno, agarramos lo que ya saben y algunos de ustedes, los Incontacts, que muchos de ustedes también, quizá alguno de aquí oí que hay alguien de San Juan por aquí, hay gente que viene también para acá. Bueno, pues ya saben lo que estoy hablando. Y aquí parece que son los aguinaldos, ¿verdad? No sé si es lo mismo o no, pero jugaba un poquito con mi esposa y le decía que son los aguinaldos, es como un pago cada quincena. Y decía ella, no, 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 te crees muy americano. Que digo, no, ya está bien que era más o menos, pero son las entradas que ustedes reciben. Y hoy, pues quiero hablar un poquito de las finanzas. Quiero hablar a lo importante que es nosotros poder compartir lo que Dios nos ha regalado, lo que Dios nos ha prestado y lo que Dios nos ha dado para que lo administremos. Y queremos administrarlo bien, este no es un tema preparado. Hoy en la mañana, nuestro hermano Pastor Guerrero, no es un tema que ustedes han tenido tres, cuatro meses. Yo creo que no han tenido en todo el año ni un tema sobre finanzas. Pero yo sé que usted sabe que la iglesia necesita finanzas, que la iglesia se requiere el beneficio de poder participar con otras ofrendas y con nuestros diezmos a la casa de Dios. Y no puedo dejar de pasar en alto de que ustedes aquí en esta tienen una persona muy buen administrador de las finanzas, que le interesa la iglesia aquí de Reynosa, le interesa su vida. Nosotros nos juntamos con su pastor de aquel lado del río, ahí nos juntamos varios pastores y posa, a veces comemos, a veces cenamos y ahí nos juntamos. Esta vez se juntaron y no invitaron, no se invitaron, pero no pude estar yo. Y se juntaron, pero en nuestras pláticas que tuvimos, el pastor decidió y moverse más en proyectos de aquí, de Reynosa, porque algunos de ustedes quizá tan presentes que fueron al evento que tuvimos de conferencia de matrimonios y es un poquito, el tipo de dinero es un poquito más caro y decidió, dijo, pues viendo la economía puedo traerlo aquí, hacerlo aquí y abarcar más gente y podemos beneficiarnos más aquí en la obra de Dios. Así que eso es una persona que le interesa y que puede administrar bien las finanzas, que está primeramente a hacer algo local para con ustedes y eso pues da mucho de qué ver. Y al pastor Guerrero lo conocemos ya por varios años, yo creo que en medida que nos conocimos hicimos una amistad muy buena, es un hombre de mucha experiencia, que bueno, podemos enviarlo así de alto y siempre yo, siempre que le mando a veces recado, le pongo licenciado y dice, no, es que para mí una persona no grande de edad, pero con experiencia se requiere un gran respeto. Esa es la Biblia que honremos a los que trabajan en la obra de Dios. Y también cuando estaba sentado en la mañana ahí y empecé a ver el panorama, pude ver mis ojos, se fueron rápidamente aquí enfrente a la juventud que tienen. Le decía también que acabo de observar hace poquito un video, perdón, una foto en Facebook, de toda la juventud dije, wow, cuántos muchachos. Y rápidamente a mi vida viene, viene a mi corazón de observar que esto es buena tierra, nuestra juventud es donde podemos invertir suficiente dinero para con ellos, porque ellos estarán reproduciendo y estarán dándose, invirtiendo mucho tiempo en ellos para que la iglesia sea bendecida por culpa de ellos. Amén. Había en la iglesia un viejito y decía esto, sentaba aquí, una silla así enfrente y cada que se acaba el culto, la iglesia, él y su esposa, había varios niños que lo guiaban hacia el carro, lo agraban de la mano, lo llevaban al carro, y lo veían y yo miraba que hacían línea los niños y los juventud intermedios de llevarlos al carro. Hasta que un día puse mucha atención, dije, voy a mirarlos porque se pelean tanto por llevarlos, eran muy amables o bueno, o la palabra de Dios ha tocado a los niños en este lugar. Pues después los se ve y los miré y cada vez que ellos, que los niños o los intermedios, los niños de 8, 9 años, lo llevaban al carro, el anciano, un hermano moreno se llamaba el hermano, los dos ya fallecieron, le entregaban una ofrendita a los niños, así que cada uno de ellos hacía línea para llevarlo, el que llegaba primero lo agarraba en la mano y lo llevaba, sacaban los cultos y abrían pasos, como ellos, excuse me, excuse me, y lo sacaban para afuera. Y este hombre un día me dijo, mira, un lugar sin jóvenes y niños no es iglesia, así que no importa, invierte en ellos, invierte en la juventud, porque ellos son el futuro, el presente de la iglesia. ¿Cuánto lo creen? Denle un fuerte aplauso a mi señor por eso, por creerle. Y cuando yo observo esto y veo los muchachos, veo que hay mucha capacidad, porque lo hacen con amor, yo sé que no muchos de ellos, la mayoría no reciben un salario y están voluntariamente, como usted está aquí voluntariamente, ¿verdad? Pero sí vamos a tratar en esta tarde, hablar un poquito de las finanzas, ¿qué es lo que se requiere? ¿Qué es mi obligación? ¿Qué es mi responsabilidad? Yo sé que muchos de ustedes ya saben su responsabilidad, pero vamos a renovar nuestros pensamientos en la manera de finanzas. Si usted es parte, que bueno, porque se ve, si no lo estuviera aquí, usted es parte de todo lo que sucede en este lugar. Y si alguno no ha sido parte, bueno, este momento, antes de que termine el año, antes yo sé que muchos a ustedes ya están por recibir, no sé si ya lo recibieron, lo van a recibir, su aguinaldo, su dinero, que ya tiene un proyecto, ya tiene, pues muchos ya tienen pasaría de vacaciones, voy a ir, voy a venir, qué sé yo. Pero sí queremos exhortarle a decir que pongamos a Dios primero en su proyecto y Dios lo va a bendecir de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque vamos a seguir proyectando, vamos a seguir invirtiendo en la obra de Dios y yo estoy seguro 100% que este asunto de tener jóvenes en la iglesia, porque el anciano le dijo, yo lo puedo ver y cualquier iglesia donde hay movimiento, los jóvenes y los niños traen porque traen a papá y a mamá, ¿verdad? Usted que ha tenido educación de grupos celulares, capacitaciones, sabe que si pesca un niño o un joven, al rato viene ahí la línea de papá y mamá y el abuelito y el abuelita y vienen, se vienen todos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Porque es lo que necesitamos que invertir en cada uno de ellos. Pero cuando se trata de ver muchachos, también crece la responsabilidad de la iglesia, de ellos como es su juventud y la tecnología que está hoy en día avanzando 100%, cosas muy, este, un poquito, bueno, bien avanzada tecnología, pero demasiado cara, pero la iglesia la obtiene de alguna manera por nuestras ofrendas y diezmos y todos los proyectos que hay en la iglesia. Y por eso voy a llevar unos versículos de la palabra de Dios, este, yo voy a entregar el lugar, bueno, voy a acabar cinco minutos antes porque yo deseo con todo mi corazón, este, orar por los pastores, ¿ok? Y, este, no están, no están, no están en el programa, pero hay que me regañe el otro año cuando me inviten a la comida. Vamos a leer la palabra de Dios, ¿ok? Este, vamos a leer en Primera de Crónicas 29, del 1 al 9. Este es un versículo que habla sobre la, las ofrendas para edificar el templo. Antes de leerlo, ustedes tienen su proyecto, yo no he estado al 100%, no he comunicado, ni he hecho una agenda con el pastor, vamos a las finanzas, esto surgió, me habló, está un poquito aquí atrás, está un poquito, échame la manita y voy y le ayudo. Él fue hace tiempo para atrás a pericar con nosotros ahí a la iglesia, así que tratamos de poder ser parte, ayudarle para que ya el próximo domingo ya esté a 100%. Así que, esta semana, pues, vamos a dejarlo descansar para que el próximo domingo ya venga con todo. Aunque es muy difícil que se quede toda la semana, pero bueno, vamos a ver qué se puede hacer para que ya el próximo domingo ya esté a su 100%. Amén. Sabemos que tiene un proyecto ustedes, y sabemos que ustedes, viniendo del lugar donde estaban en el salón, ahora están aquí y están más cerca de donde su proyección, donde el pastor nos lleva a la visión de un lugar que tienen ustedes para poder construir. Y le decía también que tenemos un igual nosotros en un lugar donde construir y estos lugares son demasiado caros, pero estamos seguros que con nuestra ayuda, nuestra organización, nuestro ser unos buenos mayordomos en poder realizar y guiar nuestras finanzas, nos va a llevar a una bendición. Pero para hacerlo esto, se requiere sacrificio, se requiere esfuerzo, se requiere deseo, se requiere ganas de que la obra de Dios siga adelante. Y yo sé que muchos de ustedes que han estado aquí, desean que este asunto siga continuando, desean que un día sus hijos estén enfrente o estén en un proyecto, en una cebla, que sus hijos se involucren, que hagan algo en la obra de Dios. Yo estoy seguro que si usted de una manera invierte, van a llegar esos seres queridos. Una ocasión llegó, llegó una persona y me decía la iglesia, decía, mire pastor, en esa iglesia venía mi abuelito. Y verdaderamente ha habido gente que ha estado en la iglesia, que ha compartido, que ha dado y ahora muchos de sus hijos están sentados en el mismo lugar donde se sentaba mamá o su abuelito. Voy a leerle este versículo de la palabra de Dios. Dice en Primera de Cónicas 29, de una adelante, dice, cuando el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es un joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Y lo dice, usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que puedo construir el templo de mi Dios. Y dice ahí, dice, oro, plata, bronce, hierro, madera, al igual que grandes cantidades y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Usen en las palabras, la primera fase, le voy a dar tres puntos muy importante en esa cita. En la primera parte, David está diciendo, yo ya puse, perdón, la iglesia, mi responsabilidad, ya se ha dado lo que se necesita para construirlo el templo. Así que, ya puse la parte que se requiere, pero más adelante, el versículo 3 dice, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo, mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Eso es, además, de los materiales de construcción que yo he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro. Dice 238 y 8 toneladas de plata refinada para recubrir las paderes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahí, ya David cambia dos programas muy diferentes. El primero está diciendo, la responsabilidad de este lugar es dar para construir el templo. La segunda frase que David está diciendo, ahora, por mi devoción, porque yo amo la obra de Dios, porque me gusta este lugar, porque estoy a gusto en este lugar, porque estoy contento en este lugar. Una persona que está contenta, que está alegre como usted en este lugar, obviamente, desea que esto continúe, ¿verdad? ¿Cuánto desean que esta obra continúe adelante? ¿Cuánto desean que un día Dios conceda verle con sus ojos un templo grande en esas tierras? ¿Verdad? Entonces quiere decir que usted de una manera está esperando porque tiene devoción y amor para la obra de Dios. Dios permita que uno de ustedes vea con sus ojos ver esa construcción grande que es una inversión de mucho dinero, de millones de pesos, pero quizás si no lo logra, quizás lo va a ver su hijo, su nieto, qué sé yo, no sé, en el tiempo de Dios. Pero David sabía ya pusimos lo que le corresponde al grupo y ahora por mi devoción yo pongo mi parte y David sabía que ya había cumplido pero ahora porque tenía una devoción, un amor grande para la obra de Dios. ¿Sabe que una persona que ama la obra de Dios, que ama la iglesia, que ama a sus pastores, que sabe que este lugar es buena tierra, bueno, da más allá de lo que de su responsabilidad, da la mía extra, da de lo que dice, de lo que ya cumplí, pastor, ya di mi ofrenda, ya di mi diezmo y todavía quiero compartir más a esos proyectos diferentes. David sabía que cuando una persona ama la obra de Dios llega a confiar a un nivel que simplemente desea despojar de todo lo que tiene para que la obra siga adelante y estamos hablando no solamente de mi responsabilidad sino de la mía extra. Una hermana llegaba a la iglesia y me decía este, paso tenga pastor y le dije no hermana pues póngalo ahí este, no acostumo agarrar mucho acá por afuera por asuntos delegales pero vaya y póngalo sobre no, 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 paso mire esto yo ya di mi ofrenda yo ya di mi diezmos este no es para usted para que vaya a comer con su esposa y sus hijos y decía bueno hermana no lo ponga en la ofrenda es para usted propio ya sabía hermano pues mi esposa es poquito es muy fácil de comer es barata para comer no sé que hay igual pero mi esposa pollito, frijolito tortillas hermano está contento dígame en los varones hay unos que después no, puro steak pero mi esposa así come así te impuesta a ella comer así le gusta comer trata de cuidarse mucho y bueno pues cien dólares me dura yo me iré y a cien dólares me dura todo un mes un mes y medio para sacar a mi esposa a comer va a poner frijoles papitas y ella todo el mes come y no es que te hago esa es la vida de ella si le gusta comer entonces eso es lo que causa cuando uno tiene una una devoción importante para que la obra siga adelante ahora ya tocamos los puntos tocamos la responsabilidad de del pueblo de Dios de compartir y ahora David pone su ejemplo como por amor por devoción al templo por el amor a la obra de Dios por amar a Dios pone su propio dinero no de la iglesia no de nada él pone su de lo que tiene guardadito de lo que arro de lo que guardó porque no bueno acuérdense no había bancos aquellos tiempos no había que prestar un préstamo no de lo que había guardado él de lo que había ahorrado de lo que de como Dios lo había bendecido muchos de ustedes quizás la mayoría de ustedes recibirán su su dinerito verdad ahí ya tiene quizás unos planes para con usted pero déjeme decirle que si usted aparta sus diezmos sus ofrendas y por amor a la obra de Dios le da la obra créanme que va a ser bendecido de manera muy especial ahora David ya habló puso lo que le corresponde al pueblo puso lo que le corresponde en su vida propia y ahora más adelante dice ahora debido a la devoción que tengo le dice el capítulo perdón versículo 5 del capítulo 29 dice ahora bien trabajos en oro y plata que eran los artesanos dice ahora bien quien de ustedes es una pregunta y la pregunta David ahora bien quien de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor yo ni sabía hermano créanme que yo no sabía que después de que hablar después que se acercó iban a dar la ofrenda y los diezmos yo no sabía eso nosotros lo hacemos antes de predicar pero me gustó la idea verdad después de predicar una ofrenda a ver que no creo yo vengo a mirar todo hermano a ver que cosas buenas me voy a llevar amén y voy a esta vez no me cobran comisión por haber si va a estar proyecto de aquí hay cosas que yo créame créame que se lo digo hay cosas que yo el paso era aprendido y las he emitado ahí en la iglesia y cuando yo observo esto y veo que ahora David se refiere a la congregación dice ya el pueblo dio yo ya di mi parte ahora dice quien de ustedes seguirá mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor como le digo si hubiera sabido le digo hoy ahorita después que acabe de esa ofrenda de esa mejor parte pero le tocó usted la parte ahorita yo no sabía que iba a dar ofrenda después que predicaran y eso me gustó ahora mire cuando sigue David diciendo ya el pueblo ya escuchó verdad ya son tres puntos muy importantes la congregación yo mismo ahora lo reta usted va en ofrenda y fíjese cómo empieza sigue diciendo ustedes los jefes de familia los jefes de las tribus de Israel los generales los capitanes del ejército y los funcionarios administribos del rey todos ofrendaron voluntariamente sorprendentemente me llama la atención que empieza diciendo con los jefes de familia no empezó diciendo hermano porque a veces en la iglesia a ver este vengan aquí los de mil dólares enfrente aquí en esta línea los de 500 dólares a segunda línea los de a dólar allá atrás no Dios trabaja de diferentes maneras ahora dice ahora está diciendo me llama la atención que dice que empieza diciendo los jefes de familia aquellos que tienen su entrada normal yo no soy rico pero yo lo que tengo lo comparto con el necesitado comparto para la iglesia esta gente iglesia empieza a decir entonces los jefes de familia y sigue levantando el rango sigue levantando la categoría de gente hay gente hermano que nosotros ganamos iguales hay comprender que uno puede ganar salir un día cuando otro hermano en un día se gana lo que aquel gana en todo en 5 días o que se yo todos tenemos diferentes salarios verdad quien gana más aquí no, 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 no hay gente que gana muy bien verdad hay gente que que puede ganar lo que aquel muchachito o aquel hombre o aquella mujer lo gana en todo el año así exageradamente y que bueno gloria a Dios por eso lo Dios lo trajo en este lugar porque lo necesitamos aquí en este lugar y si se sabe para aquel lado pues me habla voy por usted pero está aquí ahorita está aquí ahorita usted está aquí y usted puede puede compartir con la iglesia puede compartir pero ahora Dios no trabaja de esa manera iglesia puede mire puede ver que una iglesia donde donde yo estuve toda la gente me dijeron cuando va y si me la sentenciaron va a ser esta iglesia pero ahí mira puro dinero se mueve puro dinero y vas a tener que llevar un mensaje muy estricto de alto rango porque desde atrás hasta el frente hasta el que está sentado atrás hasta acá en la puerta sus mil dólares por semana se los lleva no dije pues va a estar va a estar ya me metieron miedo y cuando llego y empiezo hermano a abro la palabra donde voy a predicar soy yo sacaron todos como me traumé que pasó aquí pero Dios no trabaja de esta manera iglesia si están ahí es porque Dios los tiene y gloria a Dios cada gente Dios pone en cada lugar donde quiere ser prosperado no está aquí usted por casualidad no está aquí porque Dios si Dios le ha dado es porque quiere administrarlo es porque quiere que usted y yo saquemos esa parte que le corresponde a Dios sus ofrendas y sus diemos y créame que este asunto va a caminar en frente y David empieza diciendo los jefes de familia me gusta esta frase porque cuando habla de los jefes de familia y deja al último al último va diciendo mira y repito y dice los jefes de familia los jefes de las tribus de Israel los generales los capitanes del ejército los funcionarios administrativos del rey todos ofrendaron voluntariamente ya cuando se trata de ofrendar todos fueron voluntariamente ahí sí ahí fue el rico el que gana mucho dinero poquito medio pero todos fueron voluntariamente esto llama la atención y me gusta ver cuando una gente lo hace voluntariamente no fue una capitación que se me avisó un año atrás no fue algo hermano y si Dios lo puso de manera pues honramos a Dios por esto ¿sabe por qué? porque Dios quiere bendecir su vida ahora ya para el último dice y el pueblo se alegró porque las ofrendas porque habían dado libremente y de todo corazón libremente y de todo corazón yo estoy seguro que si usted le hacen este finanzas cada 15 días cada mes cada mes quizá uno se va a molestar pero otros van a ser disciplinados y van a ser y quizá van a ser más aforzados hay gente que está diciendo pues tengo que dar aforzados si no me lo quitan pero aquí el asunto cambia aquí el asunto escuchar comentario yo no sabía esto que usted no ha tenido bueno tema de finanzas sino que el pastor surgió así la cosa y así se está dando pero el pueblo dice que lo dio libremente y de corazón para poder ser libres hay que ser libres de muchas cosas para hacerlo de corazón porque no podemos servir a los señores verdad porque donde está hermano la mirada el amor al dinero no el dinero es el mal de todas las cosas la raíz de todos los males pero si usted usted y yo sabemos yo no sé yo creo que no hay encuesta verdad no hay una aplicación que usted venga y dice su nombre cuánto gana cuánto va no hermano que bueno aunque si de qué lado si hay iglesias una iglesia que si pusieron este nombre cuánto gana y cuánto va de diezmos y lo multiplicó todo eso y dijo wow está bueno la cosa pero en esta situación de David iglesia dice que se alegra cuando el pueblo quienes fueron el pueblo los jefes de familia los de alto rango los de aquí que están en esta hora que ahorita cuando se adelante la ofrenda van a venir los jefes de compañía los administradores los futuros licenciados abogados gente hermano que sabe gente que tiene su compañía que Dios lo quiere bendecir de manera muy especial porque porque pone Dios primero una compañía chica usted se lo olvidé una compañía chica hermano Dios la puede hacer explotar ahora más adelante en primera icónica de 17 sabe que David tuvo estaba descansando David y observó diciendo ahí en el capítulo 17 de la 1 en adelante usted sabe el pasaje donde David está descansando en su casa está justo está descansando pero usted dice yo una casa tan elegante bonita y la casa de Dios en tienda no había templo era traído de tienda en tienda dijo no puedo estar así estoy incómodo usted cree hermano usted cree que no es que no es hermano y yo lo digo enfrente al pastor públicamente aquí es difícil tener lo que usted dividirlo verdad se van unos unos y entre otros yo le dije yo no sé cómo le hace yo no sé ni cómo le va a tener que dividir porque es doble trabajo pero le digo hermano que de alguna manera se preocupan para estar todos juntos y para hacerlo pues cuando venga el Dios grande va a decir valió la pena la inversión es lo que sentía David decía yo estoy aquí en un lugar pero me preocupa la casa de Dios y también hay lugares hay líderes que les que les preocupa que les interesa que un día Dios abra las puertas y tengan el lugar grande y puedan gozarse de una manera muy especial más adelante dice hermano cuando en primera de crónicas David hermano se metió en grandes problemas y y sabía David que todo lo que se hacía para el Señor costaba desde los tiempos antiguos se ha manejado las finanzas no es de no es no más el antiguo testamento dice no eso fue del pasado no este asunto del principio se ha manejado las finanzas se ha necesitado pueblo de Dios que lo haga de corazón pero libremente me explico hay que ser libres para poder hacerlo de corazón si hay en nosotros un deseo ovaricia egoísmo que todo lo que para nosotros se va a hacer pero si usted cuando ve el dinero hermano y le llega su dinero usted puede ver la iglesia de Dios necesitamos esto voy a hablar con el pastor que puedo influir que puedo dar que puedo hacer y esto puede ser grande para con nosotros no es pequeña y grande David empieza diciendo los jefes de familia oh pastor si yo tuviera una compañía como tiene Juanito no yo le comprar a qué cosa la iglesia que faltara oh si yo te voy la compañía esta yo lo hiciera no importa lo que tengamos Dios se goza por eso Dios se alegra con lo que Dios ha puesto en sus manos y ahí usted va a encontrar en segunda de Corintios capítulo 8 y 9 usted cuando tenga tiempo léalo en su casa y va a encontrar la manera como podemos dar a Dios dice el 8 y 9 dicen con todas nuestras fuerzas y lo dice generosamente va a encontrar esa palabra va a encontrar la palabra alegremente va a encontrar la palabra voluntariamente de todo corazón espontáneamente y con sacrificio porque quizá con el dinero que va que ya hay planes verdad quizá usted dice bueno yo tengo planes que voy a hacer esto y esto voy de viaje vengo esto voy para voy para allá es esto pero cuando usted observa primeramente la obra de Dios y se para su décima parte da su ofrenda y se proyecta es porque tiene devoción y un amor a la obra de Dios aquí hay muchachitos que han estado de niños aquí vean yo miraba yo le preguntaba oye esa muchachita que está enfrente ya tiene mucho con usted pastor y dice oh está aquí de chiquita hay mucha gente que estamos que la iglesia está invirtiendo en ellos que joventud iglesia que ellos son a rato les decía a rato quizá ellos aquí podrán hacer su vida quizá buscar a rato se enamoran de un muchacho se casan ya entran hay bodas hay quinceañeras que se yo nomás no va a decir como dijo una miembra de la iglesia dijo no pastor aquí no aquí están todos los huercos están feos así que mejor para otro lugar por eso hicimos cambio de poder que ellos miraran otros muchachos otras muchachas pero bueno pero si alguna se interesa pues a ver si ponemos unos cuantos jóvenes de la otra iglesia para ver cuál le gustaba este asunto de las finanzas es muy importante iglesia es muy importante quiero 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 llevarlo a un lugar donde este en Juan capítulo 12 de una mujer llamada María en capítulo 12 estaba encontrar este pasajes del 1 al 4 y dice que esta mujer de alguna manera dice que llegó a los pies de Jesús compró perfume y ungió los pies de Jesús en unas palabras invirtió en la obra de Dios y usted sabe que más adelante alguien dijo podía haberse vendido por 300 denarios este perfume quiere decir que el perfume era caro pero fíjese lo que sucede cuando esta mujer empieza a invertir en Jesús esto hace que que resalte esto hace que suceda esto hace que se impacte la casa de un aroma fragante usted sabe que hay hay gente cuando cuando sale su esposo o su hija o su hija y usted lo huele ¿para dónde va tan la perfumada mi hija? ¿qué pasó? o Hany hoy te bañate usted usted huele cuando se echa un perfume bueno cuando es algo barato pues hay hay muy en la cabeza pero hay gente que sabe usar perfume ¿verdad? yo conozco a una muchacha que llegó bueno a la iglesia pastor ¿cómo le hago pastor? ¿qué pasó mi hija? es que este muchacho con el que estoy saliendo es muy buena gente todo, todo y lo describió dije wow tu príncipe azul trae un problema pastor ¿qué pasó? se trae un perfume que me duele en la cabeza pues habla con él dile que no sé este empieza regalándole un perfume de ahí de la de la de la de la de la algo pero viene a mi mente mi corazón este se pone a pensar y veo el esfuerzo de María iglesia influyendo y tratando y invirtiendo y empieza la crítica siempre cuando uno quiere hacer no pastor si lo voy a hacer aquí estoy para acá y anda con el pastor alguien va a decir y les anda mucho con el pastor ya le cuánto le daría hay gente que siempre lo vamos a tener así pero aquí iglesia dice la palabra entonces Jesús seis días antes de la antes de la pascua vino a Betania donde estaba Lázaro al que Jesús había recitado entre los muertos y le hicieron una cena ahí y Marta servía pero Lázaro era uno de los que de los que estaban a la mesa con él entonces María tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba que mucho ungió los pies de Jesús y se lo secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume no era el perfume hermano como que le decía ahorita de ese que era un perfume que que huele a bonito esto era algo es algo diferente esto huele a a inversión esto huele a hermano con que wow es buena la inversión que hizo y la gente claro dice dice más adelante ahí en Marcos 14 que pero algunos que estaban ahí indignados se decían unos a otros para que se ha hecho este desperdicio de perfume se hubiera vendido por 300 denarios la gente calculó de volada que eso está eso está mal la gente a veces afuera te van a decir te van a contradecir no ya te la van en el cerebro decía decía un hermano pastor es que ahora que vine a la iglesia me están criticando que te dicen no es que me dicen que ahora que voy a la iglesia ya traigo carro nuevo tengo camisa nueva que se yo ya traigo perfume que huele bonito que se yo no te preocupes dale gracias a Dios díjalos porque porque tú estás invirtiendo en la obra de Dios y Dios te está bendiciendo de una manera muy especial Dios te está ayudando te está guardando deja que la gente diga lo que diga pero sabe una cosa María si no hubiera hecho esta inversión de perfume se hubiera quedado no hubiéramos hablado de esto verdad el Señor no hubiera cogido este pasaje decir y María va a comprar perfume bien bonito pero no lo compró siempre porque no sé pero como lo hizo está aquí y hasta la fecha miles de años seguimos hablando de esta mujer que invirtió en el reino de Dios y hasta la fecha estamos hablando de lo que Dios hizo con esta mujer hoy vienen viene viene el asunto iglesia de las finanzas cada vez que usted le pagan y agarran este nuestra responsabilidad como siervo de Dios créame este mensaje yo no lo doy en la iglesia lo da otro otro hermano o un líder porque a veces es muy duro un pastor hablar de su propia congregación este asunto aquí hay pasadores que lo hacen y el pastor también lo ha hecho pero ahora no lo había hecho y no sabía esto pero siempre es importante que cada vez que nosotros de lo que entra la décima parte es de Dios la ofrenda que usted da y ahora viene la devoción de corazón ¿cuánto se gusta por los muchachos? ¿cuánto se gozan con la música que hay? ¿se gusta verdad? cuando cantaron un canto no estaba bonito pero cuando cantaron ya este otro canto del acordeón y todo eso estos son de los míos ya como que me gustó un poquito ya el ritmo pero todo este asunto iglesia entre más jóvenes haya wow la iglesia tiene más problemas ¿cómo que más problemas pastor? sí porque los jóvenes quieren la tecnología mire pastor mire un micrófono allá o mi cristo allá porque la tecnología cuesta mucho y ellos como están avanzados en las tecnologías se les requiere más y para darles más necesitamos de la iglesia más necesitamos que siga aportando para poder suplir asuntos que la iglesia necesita este asunto va a mejorar vamos ganando ano para cristo y todo este asunto iglesia de poder ver de ver que david observó primer lugar a lo que es familia y vuelvo a este asunto porque voy a traer el mensaje ahí cuando david observó y miró a los jefes de familia primeramente todos aquí nosotros ustedes si alguno tiene alguna compañía o algo fuerte que yo les siga bendiciendo de manera muy especial y está aquí por una razón pero también hablamos aquellos que son jefes de familia aquellos que simplemente sacan su salario de una manera Dios separan su décima parte Dios le suple su trabajo da a comer a sus hijos de alguna manera le alcanza y Dios suple y dice wow Dios es bueno con nosotros y Dios quiere bendecirlo de una manera muy especial Dios quiere que su casa empiece a oler fragantemente que huela bonito su casa que haya una armonía que esta casa como dijo José yo en mi casa serviremos a Jehová yo en mi casa queremos ser parte de los proyectos de la iglesia yo en mi casa queremos hacer que Dios nos ayude de una manera muy especial antes de concluir déjeme decirlo Dios nos ha dado todo lo que tenemos todo lo que tenemos nosotros no tenemos nada Job dijo desnudo vine desnudo me voy así es que todo lo que tengo nada es mío todo se lo ve pues sabe lo que pasó con Job después Dios lo bendició de una manera muy especial por qué por el grande sacrificio hoy en día celebramos muchos movimientos hoy en día es el es el donde las compañías están en su mero mero donde ellos están agarrando millones de dólares millones de dinero que estamos que la economía está haciendo hoy en estos días pero una reunión de pastores me dijo pastor yo no creo en la navidad porque hermano no creo en el nacimiento de Jesucristo no creo porque la gente no da esos meses para la iglesia como que no da si es que hay muchos regalos mucho por supuesto hace por supuesto para su casa para regalo para la cena todo eso y la iglesia se queda se queda vacía se queda sin finanzas bueno pues diles hermano pues si le quieres pero más vergüenza diles y ahora la gente iglesia ha comprendido que primeramente se pone la obra de Dios buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas las cosas te verán por añadidura ahorita que usted ahorita que oremos haga sus planes haga sus preparativos haga que Dios pueda hacer Señor estas finanzas y seamos con Dios Dios sabe la destinación que usted tiene con ese dinero Dios ya lo sabe Dios sabe que usted quería la mitad para esto para esto y para el otro pero si usted ahí cole a la iglesia de una manera usted involucra la iglesia y créame que habrá una diferencia ¿por qué? porque quizá muchos de ustedes lo han hecho año tras año pero ahora dice yo quiero hacer algo diferente para la iglesia si lo está haciendo porque no todos no generice no quizá alguno lo está haciendo está haciendo su parte síganlo haciendo pero aquellos que no han probado esto que no han intentado inténtele a Dios este año Señor sabes que te voy a meter ahí mi agenda de mis finanzas y voy a separar lo que es tuyo y quiero ver la recompensa todo y sabe que con la salud que usted tiene se levanta una mañana con poder despertar y ver a su hijo hay gente que dice pastor yo no quiero nada con que ver a mi hijo bien a mi hija bien mi familia restaurada todo bien es más que suficiente pero Dios no se queda con todo Dios quiere ayudarlo amén voy a decir amén están contentos vamos a orar en esta hora dejé unos 5 minutos más antes de terminar porque deseo orar no estaba la agenda pero si puede acompañarme un cantito a ver si acabo después después que me regañen ahorita me voy a ir porque no voy a comer porque tengo culto ahorita para allá pero quiero al pastor y a la esposa hermano Miriam y a su hija que yo sé que mi grito no está quiero que vengan enfrente y voy a invitar también a orar a usted también antes de pasar quiero agarrar 50 de tiempo así antes de pasar enfrente yo voy a decir ahorita oramos todos yo pido enfrente que vengan los pastores hay aquí liderazgo aquí hermano que hay yo sé que hay mucho liderazgo que vengan no lo hicimos en la mañana pero quiero hacerlo en esta tarde con ustedes hay algún líder en esta hora aquí líderes de los células que hay póngase de pie quiero verlo ahí está uno mire venga quiero que quiero que vengan enfrente de los líderes y diáconos y hay gente administrativa en la obra de Dios todo el que tenga una posición en esa vengase hermano si vienen si todos tienen posiciones una vez pasaron toda la iglesia oye todos le das posición si tengo el que le da la mano aquel tengo posición aquel el que salude vamos a poner póngase en círculo hermana Miriam hermanos y quiero que la gente que lo rodeen rodeenlo alrededor todo rodeen va a estar difícil vamos a orar sabe que la vida pastoral hermano es la que es más atacada siempre y cuando hablo de este punto créanme que es es algo muy delicado de las finanzas muy delicado hay pastores que dicen ay papá ya están hablando de ti de esto y lo otro y lo otro pero siempre va a haber gente pero sabe que el pastor dijo yo quiero invertir en esa aroma en ese aroma que huela bonito que somos una iglesia que invertimos que damos que huela bonito ahora le invito que se ponga de pie la iglesia y que se queden ahí los líderes y quiero que los demás vengan conmigo orar no sé aquí abajito que arriba no van a caber ya verdad o no sé como aquí hay lugar pase la frente así el pastor así los tiene acostumbrados es una buena buena costumbre así que pase en frente para orar todos juntos usted va a orar por ellos aquí el pastor va a orar los líderes va a orar por sus pastores y quiero que la gente venga ahora conmigo acérquese al altar vengan todos vengan usted sabe usted sabe lo que tiene que hacer verdad y nomás estoy guiándolo en lo que usted normalmente hace ya en la iglesia no quiero quitarle una costumbre pero ahora vamos a unir otra fuerza en la oración para orar por usted y por su familia por esta pequeñita por esta mochita que bueno la conocí un poquito jovencita ya está bien grande como te maravilla por la salud de tu hermano pastor que está un poquito dedicado de esta gripa que Dios pueda sanarlo para que pueda volver vamos a orar amén somos somos excéntricos los ataques no más el pastor usted y yo viene una hermana y me dice pastor es que dice que es una bola de hipócritas mis hermanas le dijeron porque de su mamá a mi mamá por qué porque su mamá miembro de este lugar verdad dijo así cierto verdad bueno pastor dejenlos que hablan así es la situación mientras ponemos un canto de oración y se acomoda la gente se están acomodando vamos a orar ya voy a entregar el lugar vamos a orar por nuestros pastores de aquí otro don Miguel amén con muchos años de experiencia se ha despojado de muchas cosas ha dejado muchos caminos muchas comodidades para servir la obra de Dios y quizá usted lo conoce más que yo lo conoce más que yo no quizá lo conoce más que yo y hay gente que usted hizo pastor expuesto de finanzas no nomás como los tiempos antiguos la iglesia permitiva que vendían sus propiedades y las daban yo no creo que el pastor la va a decir venda su casa y trágame el dinero y quédese en la calle no hermano pero Dios si le dio le da tres cuatro casas cinco casas venda una y traga la obra de Dios como usted quiera pero créeme una cosa todo es justo y Dios es un Dios justo para todos nosotros vamos a orar padre amado mío en esta hermosa tarde señor en nombre de Jesús señor mira cada uno de mis hermanos que está presente señor como el grupo que tuvo en la mañana Dios mío Dios mío que tú trataste con ellos en cada uno de sus vidas ahora ellos señor mío han demostrado con sus bienes con sus propiedades señor con lo que tienen con sus finanzas señor aún este dinero que va a caer señor mío saguinaldo ellos compartirán señor lo que usted lo que responde padre que ellos puedan tener padre comodidades que ellos puedan estar a gusto señor que padre aún no hay ninguna queja señor somos testigos que no ha habido una queja que digan no tengo para esto para otro tú los has bendecido señor pero siguen los bendiciendo porque aún la visión es mucho más grande señor aún los presupuestos que vienen afronte son mucho más grandes y tú dios mandará señor añitarás a la iglesia los que ya están aquí señor los ingenieros abogados señor santo toda persona señor de bienes y raíces toda persona que ya está en este lugar que está compartiendo que está dando señor pero acriega señor aún más padre que puedan financiar tu obra de Dios tú los tienes señor porque tu palabra dice que tú añadías a la iglesia los que habían de ser salvo tú añadirás a la iglesia señor aquellos que con devoción con alegría les interesa les preocupa tienen carga por tu obra señor santo bendícelo guárdalo señor en el nombre de tu comando jesucristo señor mío que tú puedas hacer la obra en cada uno de ellos señor que la entrada sea lo suficiente que creemos señor queremos escuchar noticias buenas señor que yo creo que tú has tocado el corazón señor voluntariamente y de corazón a cada persona padre escucharemos señor buenos testimonios de cada persona padre que sus finanzas estarán creciendo más y más y llegarás a aportar ya que el padre no trabaja no tiene un salario afuera secular depende su familia depende su esposa y su hijo y su hija señor de lo que tú señor de las ofrendas señor de los diez voluntarios que tú has dado para tu casa de Dios para ministrarlo señor gracias lo bendecimos en el nombre de tu hijo amado jesucristo bendice esta congregación señor hemos hablado por ellos ahora bendice esta congregación cada uno de mis hermanos que están presentes señor el grupo musical señor la juventud señor los niños que nos preocupa mucho siempre la juventud padre que ellos padre tengan una buena decisión señor padre que ellos han encargado para tu obra tú mandales ese muchacho señor ese jovencito señor padre envía saque esos muchachos donde los tienes guardados para ellos señor reservados para cada señorita reservados para cada jovencito señor porque deseamos que ellos sean felices que encuentren un buen muchacho señor que encuentren una buena mujer porque están poniendo a ti primero y tú te encargarás el resto de ellos en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén 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 yo lo bendiga hermanos estamos en lugar de un don pastor guerrero que entiendo mi corazón más que tal como soy esa luz hermanos gracias a dios por este tiempo precioso vamos a prepararnos hoy gracias hermano jose luis porque le dije jose luis tienes que venir me dio un problema de de alergia muy muy fuerte a las 4 de la mañana se reventó una una tubería en nuestra casa y oír ruidos medio extraños y está lloviendo y no pues era la bomba que no paraba y mucha agua por todos lados cayendo desde arriba hasta abajo y tuvimos que salir a las 4 de la mañana estaba muy frío nos mojamos tuvimos que ver por dónde cerrar y volver a abrir y aquí no era acá hasta que se controló todo las fugas que había cerrar todo y eso pues trajo el piso de la sala de la parte de arriba se mojó porque se estaba era en la parte de arriba la tubería pero también caía hacia abajo bueno el fin finalmente pues llegó un momento al otro día que yo ya no podía hablar verdad y entonces le dije jose luis ayúdame jose luis ven porque no voy a poder este la verdad que la alergia te produce tantos malestares como si fuera una gripa o una infección te duelen los huesos te duelen la cabeza te duelen la cara te sientes así mormado y bueno gracias jose luis por tomarte ese tiempo viene desde mercedes texas vamos a darle un fuerte aplauso viene desde allá verdad este y bueno vino y nos dio la mano en este día verdad así es que pues gracias y gracias a todos ustedes vamos a pasar ahora el tiempo de los diezmos y las ofrendas recuerden que esta obligación y responsabilidad es para los de casa los visitantes este bienvenidos son bienvenidos son amados y gracias por estar aquí vamos a ponernos de pie y vamos a cantar y vamos a cantar y voy cantando Gritando, celebrando su victoria Viene ya, mi amado Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Preparemos el camino, Cristo viene ya Anunciamos su venida en todo lugar Anunciamos su venida en todo lugar Que se abra con las puertas del Rey, viene ya Abra, 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 abra. Viene ya, mi amado Pronto me veré Viene ya, mi amado Y pronto volverá Y voy cantando, brindando, acelerando su victoria Viene ya mi amado, y Dios conviene ya Volveremos cantando Volveremos cantando Y volveremos adorando Volveremos adorando Y volveremos con gozo Volveremos con gozo Y volveremos con gozo Viene ya mi amado, pronto me veré Viene ya mi amado, pronto volverá Y voy cantando, brindando, acelerando su victoria Viene ya mi amado Cristo viene ya Cristo viene ya Cristo viene ya Muy bien Pues vamos a orar Señor te damos muchas gracias por estos diezmos y estas ofrendas Gracias porque hoy se recogen para tu honra y para tu gloria Padre sé tú en esos proyectos Que tenemos En esa construcción que ya empezamos Y sé tú supliendo Padre gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre Señor y tú Haces lo que tengas que hacer en el tiempo Que siempre tienes especial Para llevar a cabo tu obra Gracias por cada ofrendador Cada diezmador Cada persona que se ha comprometido A hacer lo correcto delante de tu presencia En el nombre de Jesús te pedimos les bendigas Amén Gracias hermanos Por estar aquí Nuevamente nuestro hermano José Luis Gracias Él me decía ¿Cómo le haces? Yo te llegaba un amiguito de la infancia Bueno no de la infancia Pues ya de la juventud yo creo Me decía bueno es que no les entiendo los horarios Bueno es que a las diez de la mañana empezamos con un culto aquí Y a las diez y media empiezan los de la dinámica celular en la sala A Y luego después nosotros salimos a la dinámica Y los de la dinámica se vienen para acá pero ya a las doce El primer culto es a las diez y el segundo a las doce Ahorita estamos terminando a las dos de la tarde porque empezamos a las doce Y empieza uno muy temprano porque empieza a las diez Nada más que cuando estamos aquí a las diez Allá llegan a las diez y media después se recorren para acá Esta gente sale La otra entra y nosotros vamos para aquel lado O sea y coinciden los tiempos de diez y doce ¿Verdad? O sea los cultos son diez y doce No le vas a fallar nunca Si llegas a las diez alcanzas la dinámica De la mañana y si llegas a las doce ya no alcanzas dinámica ¿Verdad? Nada más el puro culto Y algunos dijeron ¡Ay qué padres! No más ese ¿Verdad? Pero realmente este se requiere y se necesita Este Hermanos pues gracias a Dios por sus vidas Que bueno estamos contentos con su presencia aquí Es el día que hemos roto récord de inasistencia El día de hoy de todo el año ¿Verdad? El año pasado estaba todo lleno En esta fecha porque llevamos cifras de todo Pero hermanos así son los tiempos Hay mucha gente que se repone toda enferma Hay mucha gente que ya está saliendo Hay mucha gente que no sabemos qué está pasando con ella en este momento Porque no han reportado nada Normalmente reportan Pero lo importante es venir y estar Por supuesto que el de la mañana bueno pues estuvo hasta atrás Pero lógicamente estaba siendo superado El de la tarde estaba superando al de la mañana Por si no sabía los últimos tres cultos El de las doce estaba superando al de la mañana Pero bueno y hace poquito el de la mañana no cabíamos Y tuvimos que poner sillas ahí ¿Qué será hace un mes? Hace un mes, una semana ¿Verdad? Así es esto no lo sabemos Pero hermanos cuando vengamos vengamos contentos ¿Verdad? Y pidamos a Dios por los que no vinieron para que sean bendecidos Muy bien Una pequeña explicación de horario solamente por asuntos de conocimiento A quien no lo conozca Horario de lunes a miércoles de ocho a nueve y media Todos los días estamos orando de ocho a nueve y media Oración ayuno todos los viernes de ocho a una de la tarde Traer refrigero para el tiempo de comunión Celebración navideña el viernes 20 de diciembre A partir de la siguiente treinta En el Casino Eleiza Vaya pregunte con su coordinador O su líder de célula Porque la entrada es con boletos ¿Verdad? Así es que póngase el 20 de diciembre Congreso de Vicente Celular Viernes 31 de enero y sábado 1 de febrero del 2020 Costo de recuperación 150 pesos por persona Hoy hay venta de todo lo que se anuncia aquí Me da mucha pena estar anunciando esto Pero finalmente lo tengo que hacer Todo lo que se recauda hermanos De ventas en la salida Porque así ya nos llevamos la comida Y ya no batallamos para ir a buscar un restaurante Todo tiene que ver con lo que se hace para el pago del terreno Ya seguimos pagando el terreno Aumentamos la cuota este año Pero además estamos construyendo Entonces no se crea ¿Verdad? Pero si es un sismo que se provoca En la finanza de la iglesia Y en todo el año no habíamos hablado de esto Más que este día ¿Verdad? Así es que pues gracias a Dios Muy bien Entonces hay venta de tortas De pierna consagrada ¿Verdad? Dos tortas por 60 pesos más refresco ¿Verdad? Ya si usted quiere llevarse Eso a la salida para comer Yo si me apunté Porque dije Llegar a la casa y cocinar O ir a un restaurante también Sale uno muy tarde Nosotros vamos casi a las 4 de aquí ¿Verdad? Así es que Buen provecho Dios les bendiga Gracias por estar aquí Les esperamos la próxima semana Ya la próxima semana Es el culto navideño A veces iba a estar por reventar ¿Verdad? Porque se van a presentar los niños Bueno Pues les esperamos la semana que entra Dios les bendiga Vamos a cantar Este último canto ¿Me hablabas? Es que ya te sueño mi amor Oigo una voz Y creo que eres tú Que me está diciendo Miguel Te equivocaste de nuevo Continuamos En esta tarde Recordemos compartir esta palabra Con alguien que no conoce a Dios Aquel que me viste de gloria De victoria en victoria Me llevará Aquel que con sus brazos me cuida Me protege y me guía Hoy quiero cantar Aquel que me hace fuerte en batalla Y vaya donde vaya Conmigo está A él quiero exaltarle por siempre A él que es mi guerrero valiente Con gozo yo siempre he de cantar A él quiero exaltarle por siempre A él que es mi guerrero valiente Con gozo yo siempre he de cantar Eres tú Mi guía, mi seguro, mi gozo Mi amor, mi reposo y mi salvación Mi paz, mi luz y mi fortaleza En ti no hay tristeza En ti no hay tristeza En ti solo hay luz Por eso quiero yo cantarte Quiero yo alabarte A ti mi buen Jesús Eres tú Mi guía, mi seguro, mi gozo Mi amor, mi reposo y mi salvación Mi paz, mi luz y mi fortaleza En ti no hay tristeza En ti solo hay luz Por eso quiero yo cantarte Quiero yo alabarte A ti mi buen Jesús Aquel que me viste de gloria De victoria en victoria Me llevará Aquel que con sus brazos me cuida Me protege y me guía Hoy quiero cantar Aquel que me hace fuerte en batalla Y vaya donde vaya Conmigo está A él quiero exaltarle por siempre A él que es mi guerrero valiente Con gozo yo siempre he de cantar A él quiero exaltarle por siempre A él que es mi guerrero valiente Con gozo yo siempre he de cantar Eres tú Mi guía, mi seguro, mi gozo Mi amor, mi reposo y mi salvación Mi paz, mi luz y mi fortaleza En ti no hay tristeza En ti solo hay luz Por eso quiero yo cantarte Por eso quiero yo cantarte Quiero yo alabarte Quiero yo alabarte A ti mi buen Jesús Eres tú Mi guía, mi seguro, mi gozo Mi amor, mi reposo y mi salvación Mi paz, mi luz y mi fortaleza En ti no hay tristeza En ti solo hay luz Por eso quiero yo cantarte Quiero yo alabarte Y vivo en Jesús Así es Señor Mis hermanos Dios los bendiga Nos vemos la próxima semana